Doctor, bueno, ¿qué análisis hace a propósito del caudal electoral que ha cosechado? Bueno, la verdad que un poco sorprendido en el sentido de que prácticamente superamos la cantidad de votos que habíamos tenido en la elección anterior, hace cuatro años atrás, cuando no estábamos en el Consejo Municipal, y así todo nos alcanzó para poder renovar la banca. Así que bueno, creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a los ganadores, a todos, cada uno con su caudal de voto, y después hacer una lectura también interna de que por qué la gente a lo mejor no consiguió que la lista que nosotros habíamos presentado fuera lo suficientemente tentadora como para que obtenga más votos y poder renovar. Creo que la política es eso, así que bueno, en primer lugar felicitar a los ganadores y aceptar el resultado democrático y desde mañana ponernos a trabajar para revertir esta situación. Claro. ¿Ha podido saludar a los ganadores de estos comicios? Sí, sí, a la única que no pude saludar sinceramente a Adriana porque quedó en la escuela primaria y no nos dejaron después entrar en la escuela de comercio, y entonces no la vi, estuve inclusive contabilizando los votos en la escuela primaria hasta los últimos minutos junto con los fiscales de ellos, estuvimos verificando planillas, así que creo que no hay cuestiones que discutir, y te repito, yo hace 4 años a 3 y yo hice por 50 votos y me tocó quedar afuera por 36 o 37 votos, y bueno, es una cuestión de la democracia y que aceptarla y te vuelvo a decir, hacer un reconocimiento a los que ganaron y una media culpa desde el punto de vista nuestro de por qué no fuimos para la gente más tentadores con la lista. Claro, y ustedes a priori por qué consideran que no fueron tan tentadores con esta propuesta. Es un análisis tan difícil, yo lo que creo que a lo mejor a nosotros nos habían elegido hace 4 años atrás como una opción para que seamos mucho más opositores que a lo que a lo mejor fuimos, nosotros de alguna forma privilegiamos el interés general acompañando algún tipo de votación o no generando con el otro sector de radicalismo diferenciaciones tan sustanciales como a lo mejor alguna gente exigía, y a lo mejor puede haber alguna cuestión por ese lado, así que creo que, bueno, no es a lo mejor el momento para hacer el análisis, pero yo estimo que a lo mejor no fuimos lo suficientemente opositores que la gente pensaba que nosotros debíamos ser, y bueno, pudo haber un desgaste por esa cuestión. Doctor, el contador Bertossi nos dijo, bueno, imagino un radicalismo unido de acá a dos años, ¿se lo imagina también usted? Sí, mira, nosotros en sumatoria de votos somos un partido que más tiene, si sumamos los votos míos, pasamos, los superamos los 3.000 votos como partido en sí en San Carlos, así que creo que las expectativas son trabajar, y ya lo dijimos antes, mucho más, ya un resultado electoral, lo que sí creo que hay que ver, porque la unión por unión no tiene sentido, hay que tratar de fortalecer el proyecto y de hacer suficientemente claro en el objetivo que queremos para no dividirnos simplemente en una unión, así que bueno, llegará el momento que nos sentaremos a charlar y veremos por qué ellos también han bajado el voto, por qué nosotros no pudimos llegar al Consejo Municipal, donde no fuimos suficientemente interesantes para la gente. Usted dice que hay que hacer una revisión de lo realizado entonces. Es que es lógico, yo creo que el resultado lo impone, cuando uno gana, cuando uno pierde, tiene que analizar, más allá de una cuestión puntual, no hay que echarle la culpa a nadie, uno tiene que mirar para adentro y analizar por qué no generar las expectativas suficientes en la gente como para que lo realiza, no hay que buscar culpas afuera, es normal en la política, así que me parece que hay que tener la cabeza fría en ese sentido y yo creo en un primer análisis, que por ahí a lo mejor no es el momento para hacerlo, que a lo mejor la gente en nosotros vio algún tipo de posición más concreta que la que nosotros fuimos, nosotros privilegiamos alguna cuestión de interés general y la gente no lo toma así y hay que respetar a la gente, que es la que decide y pone gracias a Dios en la democracia. Está bien. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Bueno, ustedes bajaron muy poquito, casi nada de votos, obtuvieron 1.200 hace 4 años y ahora obtienen 1.193, que están ahí. Yo te voy a decir sinceramente, yo soy el más desfavorecido en la elección, pero no vi que nadie festeje, porque el peronismo perdió mil votos, el sector del contrarotos sí perdió también votos, así que creo que hay que analizar muy bien los resultados del Partido Unócrata con Adrián, que recuperó, pero nosotros también mantuvimos el caudal de votos. Creo que hubo en general un voto bastante pesado en ese sentido. Pero bueno, los resultados son los que están y uno lo primero que tiene que hacer, no solamente aceptarlo, sino además no buscar culpables de afuera, sino mirar para adentro, interpretar qué es lo que no fuimos suficientemente claros o no le pudimos ofrecer a la gente la alternativa que la gente estaba esperando con nosotros. Está bien. Doctor, muchas gracias, como siempre, por la amabilidad. No, no, gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre a disposición, desde ya a mañana, empezando el periodo que queda en el Consejo Municipal y después no nos vamos a ir de la política en absoluto. Y bueno, un agradecimiento a ustedes porque también han tenido mucha paciencia con nosotros en todo este tiempo. Por favor, un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.